¿Hasta que eso no se entiende? No, 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 porque un calor, de al lado, es terrible, puede prender otro, se prende otro, oh my god, esto está hiper mega play, terrible, oh yes, son dos humos, diferentes, ahí va, ¿a dónde me hago, Lili, para dónde me hago? Es un carro que se acaba de incendiar, es un camión, Dios mío, terrible, ahí vamos, esto es para Candela, caballeros, esto se les acabó el paseo a la gente que venía de la rumba, yo como que migro, baby, esto está tomado en las cámaras, esta noticia la voy a mandar a Univision.